Música Señoras y señores, amigas y amigos nuestros, sean bienvenidos a un programa más de la serie Morelos Trabajando. Soy Carlos Félix y es un gusto saludarle a través de cámaras y micrófonos del Canal 49 del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hoy me da más gusto todavía poder platicar con alguien que se ha extinguido por su dinamismo, su emprendedurismo, por sus resultados y además linda persona. Es la directora general del Instituto del Deporte en Morelos, Jacqueline Guerra Olivares. Bienvenida otra vez a Morelos Trabajando. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por abrirnos las puertas de este auditorio y poder platicar un poquito de lo que estamos haciendo en el Instituto del Deporte. Qué padre que tú, que has sido deportista de alto rendimiento, que ha sido tu vida, que conoces la disciplina, el esfuerzo, el sacrificio. Ahora lo encabezas porque hablas el mismo idioma que muchos niños, jóvenes y adultos que lo viven igual, igual que tú. Pues la verdad, emocionada, con mucho trabajo, no lo podemos decir que no, con un gran equipo de trabajo que nos ha costado formarlo en tres años. Pero yo creo, la verdad, me siento súper agradecida con el equipo de trabajo que tenemos porque día con día da lo mejor de sí. No importa qué reto sea o qué locura se nos ocurra en el camino. Siempre están al pie del cañón y con más razón, muy emocionada porque ahora no son nada más la gente de experiencia que está al frente de una administración, sino también los jóvenes que están trabajando con nosotros. Tenemos muchos jóvenes ahora en las filas del Instituto del Deporte como promotores, como activadores, que se están uniendo a esta gran familia del deporte. Entonces, la verdad, muy agradecida con todos ustedes, con todos ellos, porque siempre nos han dado el apoyo, tanto ustedes, de darle el seguimiento al deporte que está sucediendo aquí en el estado de Morelos y de toda la familia del deporte en el estado. Porque es merecido, porque es notable, porque está a la vista, porque es una prueba más de que Morelos está trabajando. Pero yo he escuchado mucho la expresión, es que la gente de pantalón largo se olvida de los orígenes y ahora, como son directivos, ya está en otro nivel. ¿Tú cómo te sientes como servidora pública? Híjole, yo sí te puedo decir que, la verdad, una de las cosas que a mí me han, de hecho, las personas que estamos en el equipo de trabajo me dicen, es que dijiste en algún momento 24. Y le digo, la verdad, bueno, no es tanto 24 horas, pero sí estamos al servicio de la gente, de los jóvenes. A partir de que nosotros llegamos, se atiende directamente a las personas en otras dependencias. A lo mejor tienes que pasar ciertos filtros. Aquí nosotros damos la atención directa, solicitan alguna audiencia con alguno de nosotros, pues vamos y también lo tratamos de apapachar. Y todos los atletas, eso sí te puedo decir, que los atletas que van y tocan las puertas del instituto, ninguno se queda en la recepción, todos pasan directamente a vernos, a saludarnos por un apapacho, por un abrazo, por una felicitación. Y pues eso es parte del... Atendidos, escuchados y apoyados. Exactamente, eso es parte de lo que nosotros tenemos como compromiso. ¿De qué te sientes orgullosa en estos tres años de esta actividad? Yo sé que es mucho, pero de repente hay cosas que dices, esto me encantó que se lograra, esto ya lo dejé para la historia, esto costó mucho trabajo y se pudo hacer. Mira, ahorita yo te podría hablar de dos cosas principales. Estamos invirtiendo en una remodelación en el Estadio Centenario, que a mí me tocó el Centenario cuando todavía era arcilla, y cuando te pintaban los carriles con cal, ¿te acuerdas? Entonces esa parte, pues ahora me tocó ver y jugar en el campito de béisbol que estaba ahí, que realmente pudimos bajar 25 millones de pesos, que ahorita se están aplicando, esperemos que ya en marzo se entregue la obra, y que podamos brindar atención a toda la gente que va por propia convicción y por pasión, por hacer alguna actividad deportiva, ya no le llames actividad de alto rendimiento, sino simplemente por convivencia, por recreación, pues darles una oportunidad más digna de práctica, ¿no? De esas especialidades. Entonces, fíjate que una de las situaciones que nos pusimos muy en contacto del gobernador y yo, y de la mano, y con su venia, fue escuchar a la gente usuaria también de esa instalación deportiva, porque es una instalación que un aproximado de gente, más o menos estamos haciendo o atendiendo al día 830 personas. Van a la cáscara de básquet, a la reta, al frontón. Sí, y aparte, o sea, van básquet, atletismo, frontón, taekwondo, judo, está, perdón, luchas asociadas, boxeo, están los chavos que me encanta porque llegan y se adueñan y se apartan de la canchita que tenemos arriba, están la gente que va, que no le gusta a lo mejor entrar a la pista y va al parque, bueno, al campito de béisbol a trotar, ¿no? O a convivir o simplemente me ha tocado que llevan al niño en el triciclo a dar una vuelta al estacionamiento. Bueno, todo eso nos dimos a la tarea con el gobernador de crear y de empezar a idear un espacio más digno para la gente. Y eso es lo que estamos haciendo ahorita. Me da muchísimo gusto platicar que en la cuestión deportiva no tenemos distinciones algunas. El niño que lleva la representatividad de Morelos con el uniforme de Olimpiada Nacional o Paralimpiada Nacional lo tiene el mismo deportista que va a Juegos Populares. El mismo uniforme lo llevan a Juegos Indígenas, Autóctonos y Tradicionales. El mismo uniforme lo llevan la gente del INAPAM. Entonces, la verdad, eso es una parte donde hemos trabajado mucho de convencernos que la dignificación de nuestros atletas primero está en cómo se portan el uniforme del Estado, en cómo participan, en cómo los podemos apoyar en esos procesos. Yo veo una situación que está muy lejos de ser elitista en el sentido amplio. A ver, sí hay un grupo de atletas de alto rendimiento, competitivos, seleccionados, pero nunca dejas de mano a los niños en las escuelas, a los jóvenes, a las familias que se van al CENTE o al REBO o a la alberca y que lo hacen no por el afán de ir a competir y ganar una medalla, por hacer ejercicio, por estar en contacto con los elementos, con un club de amigos, entre familia. Sí, claro. Bueno, una de las actividades, siguiendo con las actividades que me preguntaste, uno de los cierres que a mí me encantó y me fascinó y, bueno, fue un hit para todos nosotros en la participación, fue que cerramos el año exactamente con una carrera de Héroes en Movimiento, se llamó así la carrera, el 30 de diciembre, todos nos cuestionaron mucho, ¿por qué el 30 de diciembre? ¿Por qué si ya no hay nadie? Si no hay nadie. Al contrario, nuestras familias se quedan en casa y todos buscan una alternativa de activación o de hacer con el niño. Nos encantó la idea porque nuestra meta era recibir aproximadamente 150 niños. Pasamos los 500 niños, más de 2.000 personas en las tribunas, papás que corrieron de la mano con sus niños y que la verdad desde los dos años, Carlos, fue una actividad realmente padrísima. Desde los dos años hasta la gente de la tercera edad participó en esa carrera. Entonces son de las cosas que eso fue como un piloto para nosotros y ahora es un reto de hacerlo continuamente cada tres o cuatro meses para toda la población de Moral. Vamos a platicar más de rodadas ciclistas, de caminatas en familia, de deportes acuáticos, de deportes ya más competitivos, año de Juegos Olímpicos y mucho más. Antes tengo que hacer una pausa. Ya aquí Guerra está en el estudio de Morelos Trabajando y con ella regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Morelos Trabajando. Hoy hablamos del deporte con la directora del instituto que se encarga de atender de principio a fin toda esta actividad deportiva tan sana, esparcimiento, endorfinas, alegría, convivencia, todo lo que la palabra deporte engloba, Jackie. Pues sí, una palabra que todos alguna vez en nuestro léxico utilizamos y de hecho la frase de yo soy deporte, el gato yo soy deporte que tenemos es exactamente por una encuesta muy simple que hicimos cuando la familia o la señora decía sí, mi hijo practica algún deporte. No, el maestro de deporte, no el maestro de educación física, fue el maestro de deporte. Es deportes, el de deportes. Y no, es que yo voy al deporte, a tal lugar. Entonces empezamos con esa actividad donde pues exactamente el yo soy deporte, de todos los sentidos y ámbitos de la palabra. Y mira, ahorita que estábamos hablando del centenario, me acuerdo que nos vimos en alguna ocasión cuando llevamos la carreta a Cinemóvil. Es correcto. Entonces no es limitativo, puede haber un concierto de música, puede haber una conferencia, o sea, los usos múltiples de un área deportiva como tal son ilimitados. Sí, nosotros atendemos no nada más a la cuestión deportiva, sino también inclusive hemos hecho hasta apoyos a ámbitos religiosos que llevan alguna conferencia, algo por el estilo. Siempre los apoyamos, siempre tratamos de ver una manera de apoyo. Hay una cuestión que, por ende, nosotros tenemos que contestar como nos solicitan las cosas. Pero siempre les he inculcado a nuestro equipo de trabajo que tratemos de no decir no. veamos cómo apoyamos de cierta manera o ver el sí ante las cosas, ¿no? Está una situación donde me decían, es que no hay, no hay, pero bueno, a lo mejor lo que me pides, no te lo puedo dar, pero tengo esto. O no en este momento. Ajá, pero tengo esto o te doy esta alternativa. Alternativas. En el deporte siempre crecemos con el no. Estás acostumbrada a la adversidad, yo lo sé, pero parte del trabajo también es gestionar recursos. Sí. O sea, todo cuesta. Esfuerzo, tiempo, dedicación, tocar puertas, y tú las has logrado, por ejemplo, con esos 25 millones de pesos para el centenario. Sí, esos 25 millones de pesos gracias a la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte y de una charla que se tuvo con el licenciado Alfredo Castillo, el director general de la CONADE, pues en este último lapsus del 2015 hubo la oportunidad exactamente de poder meter el proyecto de modernización de la Unidad Deportiva Centenario en su primera fase para empezar a trabajar en la infraestructura de nuestro estado y la decisión de tomar al centenario fue porque es un estadio emblemático, no a nivel estatal, sino a nivel nacional. Entonces, pues también dejarlo, si ya es un emblema y ya es reconocido a ese nivel, pues también tendríamos nosotros que ofrecer instalaciones de ese nivel, ¿no? Entonces, es por ello que empezamos a gestionar estos recursos. Yo estoy totalmente agradecida porque fuimos cuatro estados nada más los que pudimos alcanzar y hacer acreedores esos recursos. Por algo, por algo. Y estamos ahorita haciendo la remodelación ¿en qué comprende? En esta situación de remodelar, de modernizar, uno, la accesibilidad a todo atleta. ¿Qué quiere decir? También están incluidas las personas con discapacidad y del deporte adaptado. Entonces, todas nuestras instalaciones, lo que vayamos modificando, va a tener esa accesibilidad. Por otro lado, también estamos creando áreas sustentables donde no tengamos que, bueno, conocemos que el perímetro de Chamilpe, el perímetro de la colonia Lienzo Charro, de repente anda con buenas, de entre el agua y no agua. Entonces, también, conscientes de esa problemática, la parte del campo del béisbol, pues va a ser de pasto sintético. No nada más el diamante, va a tener tribunas, va a tener toda una logística muy bonita, de armonización en la parte visual y en la parte también deportiva. Pero también vamos a hacer una trotapista alrededor. Exactamente lo que platicábamos. Hay gente que no le gusta dar vueltas en el centenario porque nada más visualmente ya se cansó. Desde ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Darles un espacio donde podamos también aceptarlos a hacer alguna actividad deportiva. Por otro lado, si nos pueden por ahí visitar, están la modernización de las canchas de básquetbol. Eran dos canchas que tenían cemento. Gracias a los esfuerzos con la Secretaría también de Obras Públicas pudimos mover todo y con la arquitecta Patrizquierdo pudimos empezar este proyecto y ahorita estamos en el tramo. Ya se retiró toda la parte del cemento, inclusive algunas partes de las tribunas. Y con eso, ¿qué va a pasar? Bueno, los postes estaban... También los postes eran de cemento. Yo me di varios encontraciones ahí en el salto triple. Sí, no, hombre. Entonces, era una situación que decir, bueno, ¿y por qué tan rudimentario esto? En esta modernización se va a poner una superficie especial para el impacto de las rodillas. Una de las cuestiones que siempre tenemos que estar conscientes es también que cualquier práctica deportiva, de repente por las lesiones, lo que implica el estar frenado, la fricción, el arranque. Exactamente. Pues también tenemos que darles esa atención. Entonces, una de las canchas va a estar techada, que es la cancha de básquetbol, va a tener superficie especializada, va a estar padrísima. Y la segunda, que está al lado, va a ser una cancha de usos múltiples. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor la parte del tablero, de lugar de estar los dos tableros, también va a poderse encontrar un marco de la portería de fútbol. O voleibol. O voleibol. Entonces, de esa manera, pues tenemos un espacio integral. Por otro lado, la cancha de fútbol rápido, que nada más se tiene en los muros, va a ser empastada, va a ser recuperada, se van a, en la parte de las porterías, se van a chequear un poquito la profundidad de la portería, para que tengamos la accesibilidad a la gente con silla de ruedas por detrás de las porterías. Y también, vamos, en la parte del frontón, le vamos a dar una manita de gato, para darles atención también a la gente que es gratuito y que hay un buen equipo de masters en la parte del frontón. Pero, ¿cómo no? Y, para último, y para finalizar esta primera etapa de modernización, el domo que tenemos de luchas asociadas y de boxeo, se convertirá en un domo de deportes de combate, donde va a ser luchas, judo, taekwondo, karate, boxeo, este, bueno, todas las actividades que se puedan llevar a cabo ahí, de forma coordinada con el Instituto del Deporte, y van a tener, la parte de las gradas se elimina y les vamos a hacer su propio gimnasio de acondicionamiento físico. Va de la mano, ¿no? Va de la mano. Y eso, pues, yo creo que son esfuerzos que sí estamos realmente maximizando con los recursos para darle la mejor atención, no nada más a nuestros morelenses de selecciones, sino también espacios de desarrollo deportivo y de escuelas de iniciación para toda la gente que esté interesada en incursionar en alguna actividad deportiva con nosotros. Excelente, pues ahí viene la nueva etapa del centenario donde, por cierto, alguna vez me tocó entrevistar a Ana Gabriela Guevara en sus tiempos de oro. Y después de la pausa, año de Juegos Olímpicos, ¿cómo está Morelos en esta representatividad? Con eso volvemos a Morelos Trabajando. Vamos adelante con Morelos Trabajando y una de las formas visibles de comprobarlo, pues, es la activación física, el deporte, pero una parte fundamental que también da mucho orgullo, mucha satisfacción, es que no seremos meramente espectadores, que ya en sí mismo es un espectáculo cada cuatro años, de los Juegos Olímpicos en Río, allá en Brasil, sino que Morelos estará presente en esta justa mundial. Sí, va a ser una emoción, la verdad, compartir, ya desde ahorita, si siguen nuestras cuentas en redes sociales del Instituto del Deporte, que es INDEM, ya estamos haciendo cápsulas también de lo que es el proceso de Juegos Olímpicos de algunos de nuestros deportistas, que vamos a tener morelenses, hemos tenido muy buena actuación en internacionales, y la verdad, con muchas sorpresas, entonces, en este caminito a Juegos Olímpicos no va a ser la excepción, tenemos ya nuestro primer calificado con marca A en natación de Long, Joan Gutiérrez, y va en natación y eso, pues no cualquiera puede calificar una marca A, una marca A queremos, para que la gente nos entienda un poquito, la marca A la da Michael Phelps, la dan los grandes atletas, una marca B la pueden dar algunos atletas, pero nada más irá con una marca B uno solo, y también tenemos un morelense con esa marca, que es lo mejor que Ricardo Vargas, que es el chico más chiquito de las elecciones nacionales, ¿cuál edad tiene? Tiene 18 años, y es uno de los grandes exponentes a nivel, no nada más nacional, sino hoy en día a nivel mundial, entonces, es una situación de verdad con mucho orgullo, con mucho respeto, porque no tienes idea la calidad de seres humanos que son súper humildes, súper nobles, sencillos, carismáticos, y todo este perfil lo tienen nuestros atletas, Carlos, ha sido, de verdad, para mí, yo cada vez que los veo, me da esta emoción de que vayan a visitarnos a las oficinas, y decir, híjole, y yo los abrazo, y siempre los estoy, es que no, o sea, la dimensión que tenemos, no la vemos, o sea, a veces, ¿no? En Morelos, somos miles y millones de personas que estamos, de esas, de esos millón, casi dos millones, ¿cuántos somos de verdad los que hacemos deporte? Y de esos del deporte, ¿cuántos somos los que estamos en los primeros niveles a nivel nacional? Y de esos, tenemos, pues, campeones mundiales, tenemos grandes atletas, y pues, en este caso, es dos de los nadadores. Ahora en Panamericanos, se dio la gran sorpresa de tener a cuatro morelenses más dentro de esas filas de selección nacional en la especialidad de fútbol femenil, que fue Pamela Tajonar, que es portera, Ale Gutiérrez, que también es portera, Carlita Nieto, que es media, y Mónica Ocampo. ¿Cuánto tiempo pasa para llegar a esos, a una universiada, a una olimpiada nacional, a un centroamericano, a un panamericano, Juegos Olímpicos, campeonatos mundiales? ¿Es una vida realmente dedicada? Es una vida y son ciclos. Los ciclos son de cuatro años, los Juegos Olímpicos. Por ejemplo, algunos de nuestros atletas ya llevan más de dos ciclos olímpicos trabajando, tres, incluso estamos hablando de ocho a doce años, para poder llegar a un momento de gloria simplemente con llamarte un atleta olímpico. Un atleta olímpico es quien califica. Ya no importa si tienes una medalla o no, simplemente el llegar a ese nivel de competencia es de verdad de orgullo y algo que los morelenses tendríamos que tener de verdad ese orgullo de la casta y de la fuerza y la pasión que estos chicos están entregando, no nada más por Morelos sino por México. Ya es otro nivel, ya representan nuestro país. ¿Cuántos de estos atletas olímpicos tenemos en Morelos? Ahorita están once, once atletas de delegación que están rumbo a Juegos Olímpicos. ¿Eso qué quiere decir? Que todavía tienen procesos calificatorios para darles su lugar. A lo mejor México tiene la plaza, pero la plaza es del país. Ahora tienen que luchar por estar dentro de esa representación y porque la plaza tenga su nombre. ¿Y en qué deportes o disciplinas? Ahorita ya vamos en natación con Long y está Ricardo en esa participación. Tenemos también en el fútbol femenil que está Mónica Ocampo, Pamela Tajonar, Carla Nieto y Ale Gutiérrez. Tenemos también en ciclismo de montaña a Lorenza Morfin que va como reserva y está ella dentro del equipo de reserva. Tenemos en la especialidad de esquí acuático a Carolina Chapoy quien dio la participación y la buena noticia de ganar una medalla en Juegos Panamericanos de segundo lugar y también tenemos a Margarita Ramos en golf que también está dentro de las filas y perfiles a Juegos Olímpicos y para cerrar con broche de oro a Wendy García ella tuvo medalla ahora en Panamericanos en el 2007 perdón, sí, en el 2007 y después se ausentó porque se fue al rugby fue una excelente y es una excelente atleta en la parte del rugby y la mejor noticia es que puede estar clasificada en rugby o luchas asociadas entonces son dos disciplinas que ella tendrá que tomar la decisión en cuál podría participar para su calificación hasta tiene que decidir fíjate nada más entonces deporte cultura física van de la mano de los valores como seres humanos esa tan sobada frase pero es muy cierto la mente sana en el cuerpo sano y pues qué más podemos pedir el deporte no nada más da eso sino también el valor humano eso es una de las cualidades que nunca se debe de perder como deportista como porque al final pues también es regresar un poquito lo que te dio el deporte tú lo has hecho como atleta como profesional como dirigente como de cualquier ámbito es regresar un poquito de lo que a lo mejor te dio y de lo que te formó porque no cualquiera puede agarrar lo bueno sino a veces agarran algunas cosas malas entonces pues hay que dar de regreso lo que bien pues te construyo pues yo quiero agradecerte primero tu presencia aquí luego el trabajal que haces yo sé que eres bocahólic lo sé pero además con convicción con amor con compromiso y los resultados ahí están entonces tú eres muy muy sencilla y muy humilde decir pues es que sus logros no tú has sido un impulsor un motor y eso te reconoce y te agradezco mucho siempre la cercanía con estos medios públicos y algo que quieras compartir por último claro que sí pues muchísimas gracias a todos ustedes que nos sigan en las redes sociales del instituto del deporte es id-morelos en nuestra cuenta de twitter y en las redes de facebook también por ahí andamos para que puedan registrarse y poder recibir ahora en los boletines que estamos dando toda la información de todo lo que va a acontecer de las actividades del mismo instituto del deporte de las actividades de los atletas que van rumbo a los Juegos Olímpicos y de todas las cuestiones de remodelación todo lo podemos poner ahí al contacto de todos ustedes ojalá nos puedan seguir en esas cuentas de redes y pues un agradecimiento porque sabemos que muchos de ustedes son parte importante de estos logros pero sobre todo por tenernos la paciencia y tenernos también la manera de entender lo que estamos haciendo entonces muchísimas gracias y nos consta que tú en la persona del presidente gobernador que es tuitero de corazón están pendientes y en sus ejercicios de la agenda en redes sociales también responden así que gracias y enhorabuena muchísimas gracias Carlos y un salido para todos muchas gracias pues Jacqueline Guerra Olivares nuestra querida y admirada Jackie directora del deporte de Morelos aquí en Morelos trabajando hasta aquí el programa hasta la próxima de Morelos